Hola, hola, amiguitos. Buen día. Pasen por aquí. Les quiero mostrar mi negocio acá en La Pintana. Mi nombre es Miguel Molina. Mi esposa, Elisa, me acompaña en este negocio que iniciamos juntos aquí en La Pintana. Un día fui a la municipalidad a hacer un trámite y me encontré con este tema de la emprenda idea. Y ahí me dieron la idea de que por qué no postulaba que había un emprendimiento que se llamaba Germina Idea. Y lo hicimos. Lo hicimos con mi esposa, postulamos y nos fue muy bien. Gracias a eso pude comprar una máquina que se la voy a mostrar acá. Esta es mi joyita. Es como cuando uno se compra un auto, yo me compré esta máquina. Esta máquina para mí son mis vehículos. Son mi fuente de trabajo y con las que... Aquí tengo mi secadora. Máquinas americanas. Como ustedes pueden ver, la he comprado gracias a el Germina Idea. Para que ustedes lo vayan viendo, lo tengan en conocimiento, se metan ahí a la paginita y postulen. ¿Por qué? Porque gracias a eso uno crece aquí en La Pintana. Así que se los recomiendo, chiquillos. Vayan, métanse a las redes sociales, revisen ahí las postulaciones. Cada cierto tiempo están saliendo varios tipos de postulaciones. La de ahora es el Germina Idea. Y gracias a eso yo pude comprar estas maquinitas. Así que se los recomiendo, chiquillos. Les voy a hacer una promoción a todos los vecinos de La Pintana para que manden a limpiar sus cubrecamas. ¿Qué les parece? Ya, chiquillos, mira. Estos plumones, los de Cherpa, todos estos cubrecamas, se los voy a tirar a la módica suma de 8 lucas. ¿Qué les parece? 8.000 pesos acá en la zona norte de La Pintana, ¿cierto? Y me llaman, por ejemplo, igual les hago precios. Si viven un poco más retirados, les hago el delivery gratis. Pero siempre y cuando, si son más retirados, me manden a limpiar unos 2 o 3 para que valga el viaje. Piensen que está cara la benzina y el petróleo. Nos encuentran en las páginas en Facebook y en Instagram. ¿Ya? El número de teléfono, si quieren lo anotan, 981655082. Y el otro es el 965495497. Cualquiera de esos números ahí, encuentran a Miguel o a Elizabeth, nos llaman y se les vamos a retirar los cubrecamas a domicilio. Para que no se hagan con esta ayuda, para que no se mueven. ¿Qué les parece, chiquillos? Y se los dejamos impecables. ¿Ya? Los cubrecamas de precios tienen otro valor. Están a 12 y a 15, pero ¿sabes qué? A 12 lucas los de pluma. ¿Qué les parece? ¿A dónde más barato? ¿Ya? ¿Y dónde lo va a encontrar a usted? La base con Lizanne, en La Pintana. La base con Lizanne, en la Pintana.